¡Suscríbete al canal! Entre las noches de fiesta norteño y la banda se escuchan sonar Cuando se calienta la raza descargan los cuerdos para celebrar Bocana, cerveza y lavada, preciosas muchachitas no pueden faltar Y lo se ve en la familia, todos como hueso, vamos a pistear Y su pinche compa el barrigo al putazo con todo azul Por la tercera respuesta hay convertido en rival De Julia Camarra Libra, su polvito colombiano Aquellas hechos que pasan, los que van pa' el otro lado Por eso es que San Luisito siempre ha sido codiciado De la tercera de quince, del veintiuno la hacemos ganas Siete chinos traen mi súper con llamatitos de Italia Los santos, las noches de fiesta norteño y la banda se escuchan sonar Cuando se calienta la raza descargan los cuerdos para celebrar Bocana, cerveza y lavada, preciosas muchachitas no pueden faltar Tranquila, se ve en la rechidora, todo como hueso Vamos a pistear Gracias 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 El pan de izquierda